Y miren, para preparar nuestra rica salsa para la albóndiga, miren, la tengo aquí frita, nada más como que la pasé por aceite, no mucho frita, y yo le hago, así es que yo la hago. Ahora vamos a hacer la cebollita, la vamos a sofreír un poquito, le vamos a echar pimienta molida, vamos a bajarle un poquito al fuego, le vamos a echar del sazonador de Leti, y esto tiene ajo, porque ahorita no digan, ay no le echaste ajo Leti, no, esto tiene ajo. Le vamos a echar un poquito de paprika, le vamos a echar pasta de tomate, le vamos a echar pasta de tomate, vamos a esperar que no se sofre, le vamos a echar un poquito de agua para echar las albóndigas. Y también le voy a echar aceituna. Yo se la he hecho así entera, porque a mí me gusta echarse así. Esa es que cada cual cocina a su estilo. Nada más le voy a echar un poquititico de adobo, porque ya todo está sazonado, para que no se nos venga a salar, así un poquito. Listo. Sofreímos todo eso, esperar echar un poquito de agua para echar nuestras albóndigas, al estilo Leti. Sí, qué rico. Jijito. ¡Gracias!